¡Suscríbete! 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 A Dios le pido la muerte, yo sigo aquí perdido, a Dios le pido la muerte, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. En la fe en la que yo estoy, hay un buen amigo mío, que me cuente a sus venidas, y se consuela contigo, y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño, y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser, Quiero ser libre, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre.